Arden las redes, señores, arden las redes. Monumental bronca, reaccionamos a la monumental bronca entre los dos mejores, o dos de los mejores, periodistas de la historia de la humanidad. Pedro Bravo, el representante de Casillas, creo que era, y Balboa, que no es Rocky, sino era un jugador del Madrid que acabó en el JETA. Antes de que empecéis todos a decirme ¿Qué hace? ¿Qué hace Telecocarbo, coño? Que tú has venido a internet a Dan y ve, ¿qué hace reaccionando al chiringuito? ¿Cómo puedes rebajar tu nivel de ingeniería superior a hablar del chiringuito y de Pedro y de Rocky Barboa y de Apolo Creed? Pues, señores, esto tiene una explicación muy fácil y lo vais a entender. Vengo de vacaciones, tres semanas de vacaciones. Dos semanas en la playa, ahí relajado, papá, comiendo coquinas, tranquilitos y los espetitos, ahí, pipipipi, y un pulpo, qué rico el pulpo. Y después, una semana en Italia, en Florencia, Venecia, pizza. Y en estas tres semanas me he dado cuenta de una cosa que yo no me lo esperaba de mí, aunque, bueno, siendo andaluz podía esperármelo. Pero, señores, no me gusta trabajar, no me gusta trabajar. O sea, soy más feliz de vacaciones y me he dado cuenta, y me he dado cuenta que debo de cambiar el enfoque del canal. Porque, coño, yo venía aquí a dar nivel, a generar diversión, a generar, a dar talento a internet, porque está lleno de chusqueros que no tienen ni idea. Pero, coño, a ver, está claro que el nivel que yo doy a internet, que es excelso, no me genera ninguna contraprestación económica, coño, que tengo cuatro suscriptores, la verdad que son maravillosos, me den unos comentarios maravillosos, pero somos pocos, somos pocos. No consigo ganar ni una rupia, señores, ni una rupia, y yo quiero estar de vacaciones todo el año como buen español, y especialmente como buen andaluz, porque se vive del carajo de vacaciones. Así que voy a reemplazar el enfoque del canal para dedicarlo a forrarme. Quiero que todos los suscriptores del mundo se suscriban a mi canal, y para eso voy a darle al público lo que el público quiere. Como los romanos pedían que los cristianos fueran devorados por los leones vivos, la gente aquí en España pide que analizamos el chiricirco. El chiricirco, pues lo voy a analizar. Venga, discusión, chiringuito. Espera, y este señor, que el Madrid es el club de su vida, le pintó la cara al presidente del Real Madrid. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién le falló? ¿Cuántos años tiene? ¿Sabemos lo que ha pasado de atrás? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas veces un presidente de un país ha llamado a un jugador para que se quede? Yo te he dejado a ti, déjame que siga. Yo te estoy contestando. Le pintó la cara, le ha pintado la cara dos veces al presidente. Nivelazo, nivelazo de discusión, mirad. Fijaros ahí, como argumenta Pedro Bravo, es maravilloso. Pedro Bravo es mi ídolo, qué nivel, eres Zaratustro. Parece que no sea representante. Al presidente del Real Madrid le ha pintado la cara dos veces. El presidente estuvo aquí, el presidente estuvo aquí, el presidente estuvo aquí con el jefe con Pedredón y el presidente en ningún momento, eh, es verdad. ¿Qué quieres que diga? Porque el presidente es un tío de negocio y sabe que Mbappé es el mejor. Y si no puede venir ahí, viene dentro de dos años. Pero lo traes al Real Madrid. Pero es que aquí esto no va de orgullo. Esto va de ganar. Fijaros en el look de Pedrito. Pedrito, ponte carcetines, coño, que eso de los zapatos sin carcetines en verano. Esto estaba pasado de moda cuando eran los hombres ellas, eh. Guillo, venga, ponte carcetines. Y para ganar tienes que tener al mejor. Y el mejor es Mbappé. Y el mejor es Mbappé. Y todos, y todos, y todos. Yo no digo que es del Madrid. A mí me va a ser del Madrid o es del Miami. Es que a mí me da absolutamente igual. A mí yo lo que quiero es que vaya al campo y sea el mejor. Y ya está. Esto de que sí es del Madrid, que sí es de pequeño. Que a mí qué más me da. Hay muchos jugadores. Hay muchos jugadores. Es su deseo. No, no, es su deseo. Yo no he dicho que sea del Madrid es de pequeño. No, 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 claro. Pero si me estás escuchando todo el día. El año pasado te recuerdo. No, no, no. Yo, mira. Javi, que es que estás diciendo para ti. No, 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 no. Es que si no me voy a dejar hablar. Es que si no me vas a dejar hablar. Yo he robado por el PSG. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuántos años tiene? Y 55 se va a jubilar. ¿Cuántos años le quedan de carrera para rindir al máximo nivel en el Real Madrid? ¿Con cuántos años vino Cristiano Ronaldo? Que es el máximo goleador histórico del Madrid. Con 24. Con 24. No, no. Dí que sí, Pedro, coño. Dí que sí, el Madrid. No. Mbappé no merece vestir la camiseta del Madrid, hombre. Mbappé nos ha insultado a los madridistas. Dí que sí, Pedro. Venga, que vaya al Barça. Venga y pídete otro cubata. Hombre, por favor. Mira que no quiere... Un parisino que no quiera dejar su ciudad. Irse a una ciudad del país del lado que está a 700 kilómetros. Solo porque jugaba el Mundial Qatar y el presidente de su país le estuvo presionando. Eso son tonterías. Flulerías de Mbappé. ¿Qué es esto de intentar ganar más en otro país? A ver, Pedrito, eres un crack, coño. Estoy hablando hace 10 años. Cristiano se jugaba. Hablando de 10 años. Con 24. ¿Cuántos años tienen Mbappé? ¿Cuántos años tienen Mbappé? ¿Con cuántos años de Real Madrid? Con una oferta encima del... Con una oferta encima del Real Madrid. ¿Renovó en el PSG? ¿Sí o no? ¿Tenía una oferta en el PSG también? ¿Sí o no? ¿Renovó? Sí, ¿y qué? ¿Renovó por el PSG? ¿Y qué me quedé con eso? Pero es que él era del Madrid desde pequeñito. ¿Qué me quedé con eso? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Si no, escúchame. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Si no, dale a meter para atrás. Ponle a esa casa y lo... Oye, esto es guay, ¿eh? Esto es guay de todo chillando. A ver, voy a intentar, coño. Yo lo que quiero es forrarme. Pedrerol, coño, contrátame, tío. Yo chillo igual que esta gente. Mira, y si quiere me hago pasaports por Ceder Barça y con mi acento puedo replicar las grandes monólogos del mítico Cristébal Cristóbal de Soria. Los tíos, ¿dónde están los tíos, coño? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde está la puerta que no tiene cojones? Ni para inscribir a uno, ni para inscribir a uno, coño. Si yo fuera presidente del Barça, tenía escrito allí. Hasta los reyes jodos, coño, con dos cojones. Y yo iba allí a Esteban, lo cogía por la solapa y le decía ¡Inscríbelo, inscríbelo, los tíos! Florentino, Javi, cuando vino aquí Florentino hablando con todo el chiringuito, sobre todo con Josep, no le cerró la puerta en ningún momento. Claro que no. Pero, perdón, ¿cómo le va a cerrar la puerta si es el mejor jugador del fútbol? Ahora, ahora, ahora. Fijaros el nivelito. Fijaros el nivelito que tienen esta gente. Este chujero, pegando goce ahí. Y el Pedro Bravo este, aquí donde lo veis, ahí ese tío, ese tío gana una pasta. Gana una pasta, lo llevan al chiringuito. Dice las cositas que están diciendo, que es que Balboa, al lado de este, parece Zaratustra. Balboa es un chaval que a mí me cae bien, es buena gente, pero ya está, no es Einstein. Bueno, pues está diciendo cosas de sentido común absoluto, al lado del representante. Y este tío, que dice esta tontería, era representante de futbolistas. Imaginaros lo que hay. Bueno, también era representante de futbolistas la, 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 ¿cómo se llama esta? La Sonia Bermúdez, que se ligó allí a Ardejeré, a Ruiza, y se hizo representante de futbolistas. Ahí está. La clave es ganar pasta fácilmente, y eso es lo que yo quiero hacer. Una vez lo intenté, estuve a punto, ya lo contaré en su día, cuando llegue a mil suscriptores, cuando casi entro en la tele, me faltó el canto hunduro para entrar en el gran hermano, pero bueno, eso es otra historia. Así que yo quiero forrarme como Pedro Bravo. Voy a, contratarme, Pedro Nol, contrátame. Yo hago lo de Pedro Bravo con un look mejor, ¿sabes? No doy la cara para que no me la partan, pero, ya a ver, pero para ganar dinero no doy la cara, ¿eh? Tengo, soy como Pedro Bravo, pero más carbo, empetado ahí, culturistamente, y con un léxico muy apropiado, ¿vale? Y para la gente, tengo comentarios, que no sabes hablar, que no sabes hablar, a ver, yo sé hablar perfectamente, lo que pasa es que yo soy andaluz, entonces yo hablo en mi idioma, en el sentido común, ¿no? Cada uno habla en su idioma, pero yo puedo hablar en español neutro si me sale de las narices. Así que, Pedro, si tú quieres un analista serio, sosegado, que hable en español neutro cuando le salga de los reales, ¡collons! Aquí me tiene, y además hablo hasta catalán, que puedo hablar con gente del Barça y tal, ¡perfecte, perfecte! ¡Venga! ¡Suscribiros! ¡Suscribís! ¡Suscribís! ¡Suscribición! ¡Venga! ¡Viva el Teleco Carbo!